¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ei! ¡Ajúame! ¡Ajúame mi vida! ¡Se puede comer! ¡Ajú! Allá cerca es la montaña Allá cerca es la montaña Donde todo es más bonito Con mi esposa y mis hijitos Levanté yo mi cabaña Allá donde hay yuca y caña Arroz, frijoles y maíz Donde canta la perdiz Casi toda la tardecita Donde la vida es bonita Allá vivimos felices Ay, morena mía Tú tienes lo bueno Y no me lo quieres dar No te vayas, vida mía Sin tu amor, ¿qué voy a hacer? Porque si me dejas De pena moriré En la quebrada, la jita Hay un paraje bonito Donde tengo mi ranchito Para mí y mi cholita En ese bello confín La vida es maravillosa La fragancia de la rosa Inunda todo el jardín Allí se escucha el bim-bim La casca en la mañanita Y también la azulejita Que anda buscando la fruta Ahí la vida se disfruta En la quebrada, la jita Ahí ¡Vamos, morena mía! ¡Voy camino a Juevele! ¡Vamos, morena mía! ¡Vamos, morena mía! En donde se alegra el mono Cuando viene el aguacero En donde el gato almiguero Con casi ningún desliz La hormiga entre la raíz Del cafetal florecido Donde el odio no ha existido Allá vivimos felices ¡Vámonos, guitarra! ¡Vamos, Miguelito! ¡Venaje! ¡Vamos, Miguelito! Porque si me dejas De pena moriré Hasta que Dios no separe Te seguiré amando madre Hasta que Dios no separe Te seguiré amando mami Muy temprana la mujer Temprano al amanecer El gallo canta feliz Y a las gallinas el maíz Va sirviendo mi mujer Yo me pongo a recorrer La huerta y el yucalito Dicen que estoy pobrecito Yo les contesto quizás Tengo amor y tengo paz En donde tengo el ranchito Ayá ¡Bueno! 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 ¡Gitarrita linda! ¡Yo me voy mañana! ¡Bueno! Allá donde late pesa, canta la orilla del río Donde hace mucho frío, cerca la montaña pesa Allá donde el viento empieza a radar la nube gris Allá donde mi nariz respira un olor a flores Donde hay pájaros cantores, allá vivimos felices Aprovechen cocodrilos que están por ahí ustedes Allá donde el viento empieza a radar la nube gris La tristeza que yo tengo que no la tengo cerquita Cuando estoy muy lejos de ella pienso que alguien me la quita Me la quita, me la quita, me la quita, me la quita Este es el segundo Edén, licenciado Peñalba Muchas gracias por su presencia Este es el segundo Edén Que Dios ha puesto en mis manos Allá espero a mis hermanos, mis hijos y nietos también Y señores como ven allá la vida es bonita Al lado de mi mujercita que es mi eterna enamorada Tengo lista la morada en la quebrada bajita Ve que sabe Cuando mando yo, entonces yo pongo las condiciones Oye que va todo el reto, que bonito verso La guitarra por acá Yo se lo de gracias a Dios, Chávez Violín de José Miguel Velázquez En el cumpleaños El amigo toca al licenciado Raimundo Barrías Señor Salonero Salonero Maestro Raimundo Ya viene, ya viene, ya viene La que tiene licenciada y la señora de Peñalba La que tiene licenciada y la señora de Peñalba La que tiene licenciada y la señora de Peñalba Yo tenía un compadre que cantaba Y una Arriba no va Agárrate, boli Vamos Arriba Vamos gozando compadre Bien apretadito que así es que es bueno Ahí, ahí, así, así Así es que es bueno Y si es ajena Más buena